No quiero estar, estar corriendo No quiero estar, en este infierno No quiero ver, no pierdo el tiempo Porque esta mierda, me está pudriendo Ya no oigo, ya no vuelo Ya no siento, ya no veo No quiero estar, estar corriendo No quiero estar, en este infierno No quiero ver, no pierdo el tiempo Porque esta mierda, me está pudriendo Ya no oigo Ya no vuelo Ya no siento Ya no puedo No quiero estar, en este infierno